La luna creciente para mí Y para los cielitos de abril La noche me trae claridad Y esta vida que se me va Cuidado cuando se queda la pena No tiene recuerdos Si quiere llorar No tiene olvidar De pronto tropezo con el universo del sur La niña en la fluga Mamá yo te quiero Despierta mi ardencia y demencia La voz ya de abajo me quiere pasar Cuando de cuando en cuando me viene la pena Y me pongo a cantar Hay algunas cosas que decir De las portas que quedan por ahí Solo me queda respirar Ahora me dejaré llevar Y pagando se queda la pena No tiene recuerdos Si quiere llorar No tiene olvidar De pronto tropezo con el universo del sur La niña en la forma de amar Yo te quiero Despierta mi ardencia y demencia La voz ya de abajo me quiere pasar Cuando de cuando en cuando me viene la pena Me viene la pena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!